Con el objetivo de mejorar la seguridad en la ciudad, el Ayuntamiento de Benito Juárez planea la incorporación de 150 nuevos elementos a la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito antes de finalizar el año. La información fue confirmada por el titular de la Secretaría, Carlos Ernesto Damián Osmoano. Asimismo, realizó la invitación a los ciudadanos interesados en unirse a la Corporación Policial, resaltando que esta convocatoria responde a la creciente demanda de seguridad impulsada por el exponencial aumento de la población en Cancún, por lo que agregó que es esencial que la fuerza policiaca crezca al mismo ritmo que la población. Sí, claro, sí, seguimos contratando, seguimos en las contrataciones. Yo, de hecho, pues aprovechando aquí el medio, invito a la ciudadanía en general para que puedan acudir a las instalaciones de la Secretaría y pedir los informes y cuáles son los requisitos para que puedan ingresar a las filas de nosotros y, claro, por supuesto, están abiertas todavía. Simplemente necesitamos reforzar. La verdad es que uno de los propósitos es que la ciudad va creciendo de manera exponencial y la verdad es que con ello también tiene que crecer su policía. Entonces, en eso estamos haciendo que crezca. El Secretario Municipal de Seguridad Pública comentó que se busca la contratación de al menos 150 elementos, aunque lo ideal es sumar de 200 a 250 elementos por año, los cuales serán distribuidos en diversas áreas, tanto operativas como administrativas. El objetivo por año es aproximadamente 150 fueron para este año, para el otro vamos a incrementar, a lo mejor podamos incrementar los 200, 250 por el año. Si podemos contratar más, mucho mejor. Para toda la policía, para toda la policía que cubriría todos sus ámbitos, tanto el ámbito operativo y también la administrativa, que también, digo, es la parte esencial de, o sea, nosotros vemos normalmente la ciudad no ve al policía que anda en la calle, anda en la patrulla o anda a pie a tierra, pero también en la área administrativa se necesita reforzar. El salario inicial para los reclutados será de aproximadamente 20 mil pesos mensuales, tras la aprobación de los exámenes de control y confianza y la certificación en la academia policial. Actualmente Benito Juárez cuenta con 1.720 elementos en su fuerza policiaca. La tasa de policías por cada mil habitantes es de 1.89, superando el promedio recomendado de la ONU de 1.8. Quintana Roo es uno de los cinco estados que exceden esta recomendación, lo que subraya la importancia de seguir fortaleciendo la seguridad pública en la región. Con imágenes de Diego Pecha informó para Notivision Joel Paul.